La industria cinematográfica toma Cada vez mayor fuerza en el país En Santo Domingo ya se han producido varias películas Que han sido proyectadas en el cine Pero conozcamos a quienes están detrás De las producciones a continuación Hola mi amiga Jackie Hola René, ¿cómo le va? Pasen, pasen por favor Justo estamos en una producción Estamos haciendo un comercial para la diabetes Y estamos ahí refinando Haciendo unos toquecitos René Gijón nos abrió las puertas de su casa Para conocer el trabajo realizado tras cámaras Es director y productor de cine Nacido en Río Bamba Pero ha sido Santo Domingo el escenario Donde se ha desarrollado Junto a su hermano Alejandro Han producido dos largometrajes Y 15 cortometrajes Además han grabado un sinnúmero De spots publicitarios Y videos musicales Comida chatarra Toma uno Queremos llegar a un nivel De aceptación internacional Y poder representar al país Estamos trabajando en eso Ahora preparan una nueva producción Llamada A una gota del fin Con el que buscan afianzarse en el cine nacional Y proyectarse a nivel internacional Vamos a implementar efectos especiales Pero no efectos especiales exagerados A nivel de otras producciones internacionales Por ejemplo Destruir Santo Domingo En una parte Donde va a haber un enfrentamiento Por el agua Fueron los primeros En llevar una película Hecha en Santo Domingo al cine Secuestro Ha sido una de sus producciones Más tatuilleras La constancia y talento De estos hermanos Los ha hecho merecedores De varios premios Que esperan seguir sumando A su carrera profesional Ganamos un premio A la escritura de guión En el 2007 En el 2009 Con nuestro largometraje Secuestro Ganamos el mejor proyecto De largometraje Para difusión y promoción A nivel nacional Esperemos que en este año Mediante el teaser Que ya se está realizando Podamos llegar a las instituciones Tanto públicas como privadas Y al gobierno nacional también Que mediante el Consejo Nacional De Cinematografía El Ministerio de Cultura Ellos han sido entes Que han colaborado Mucho para que ahora La producción nacional Este creciendo Escena 1 Toma 5 Los amores de David Es una historia Producida en Santo Domingo Su protagonista Director y guionista Nos cuenta que el proyecto Inició hace 10 meses Y están en la etapa final Yo tengo como les contaba Antes 6 años En esto de hacer guiones De protagonista En fin Hago los guiones Y tengo mi grupo Que se conforma De 17 personas Ella da vida A Bárbara Santillán Esposa de David Una mujer posesiva Que por amor Es capaz de hacer cualquier cosa Y me costó un poquito Porque Tengo que tener carácter El detective De la historia Protagonizado por Jaime Segura Quien ya tiene experiencia En el mundo De la actuación Sé que son 6 años Que hemos de pronto Estado en el anonimato Pero sin embargo Hemos venido trabajando 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 Y yo creo que El sitial en que estamos Es muy bueno Porque ya hemos realizado Unas 3 producciones La anterior Pues a esta Es una película Que se está Observando Creo que ya A nivel nacional Y así se proyecta La producción local Que de a poco Va ganando su espacio Pero mira ¿Qué es esto? Mira pintura de mujer ¿Con quién estuviste? Y si usted conoce De alguien que haga Algo novedoso Comuníquese con nosotros A través de nuestras Redes sociales En Facebook A través de Sarakai TV Canal 5 O en nuestra cuenta De Twitter Arroba Sarakai TV Un gusto haberlos acompañado Nos encontramos En una próxima ocasión ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!